A Paso del Alto, a Paso del Grande, Celaya y Salamanca son los municipios que el Gobierno del Estado tiene identificados como puntos rojos, es decir, el corredor industrial, informó Marco Antonio Sánchez Aparicio, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado. Lo anterior, tras la visita del Gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, al municipio y quien lo acompaña como vocero para el tema de seguridad. ¿Se tienen identificados algunos puntos rojos aquí en el Estado de Guanajuato? Pues ya lo habíamos comentado hace rato, es todo el corredor, son los apaseos Celaya y Salamanca. ¿Se está implementando algún tipo de estrategia especial? Exactamente, ahorita lo que hemos estado haciendo en el Estado es equipar a nuestros policías con mejor armamento, con mejores equipos y la coordinación es básica en todo esto. Respecto al tema del mando único, Marco Sánchez comentó que hay municipios como Apase el Alto y Salamanca que cuentan con él, pero lo quieren retirar. Además, confirmó que de manera paulatina el mando único será retirado de los municipios donde ya se cuenta. ¿Retirá la salida del mando único? Claro, obviamente va a tener que ser paulatino porque no cuentan con los elementos policiales necesarios, entonces vamos a tener que coordinarnos para poder fortalecer su fuerza. El pasado 10 de octubre, el secretario de Gobierno en el Estado, Luis Ernesto Ayala Torres, comentó que de manera paulatina retirarán los mandos únicos en los municipios que lo tienen. Lo anterior al señalar que buscan que cada uno de los 46 municipios en el Estado trabajen con autonomía y tengan policías municipales capacitados y profesionales. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.